26 de diciembre, fiesta de San Esteban En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuídense de la gente, pues los entregarán al tribunal y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa serán llevados ante reyes y gobernantes, para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir, ya que en aquel momento Dios les indicará lo que deben decir, porque no serán ustedes quienes hablen, sino el espíritu de su padre quien hablará en ustedes. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Los hijos denunciarán a sus padres para que los mate. Todos los odiarán por mi causa, pero Dios salvará a quien persevere hasta el fin. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Los que se consideran dueños de la religión no aceptarán el mensaje revolucionario de Jesús y de sus discípulos. Por eso la salida más inmediata será acabar con ellos. Se cumplen, Esteban, las palabras del evangelio en este día. Un hermano denuncia a su hermano para que lo mate. En el evangelio de hoy Jesús pide a sus discípulos tres cosas. Primero, que no se fíen de la gente, ni siquiera de los miembros de su familia. Segundo, que no se preocupen de lo que van a decir o cómo lo van a decir cuando sean llevados a los tribunales. Y tercero, que los perseguirán, pero perseveren hasta el final. Al pedirles que no se fíen de la gente, les está diciendo que sean prudentes porque cualquiera podrá desatarlos ante las autoridades. Son objeto de un odio diabólico a causa del nombre de Jesús. Si esto ocurre, sin embargo, que no se preocupen porque, primero, el Espíritu de Dios, Padre, hablará a través de ellos. Segundo, y de este modo, tendrán la oportunidad de anunciar el evangelio a gentiles, gobernadores y reyes. Finalmente, Jesús les recomienda perseverar hasta el final, porque al final habrá salvación y rescate. Esta página fue escrita cuando ya las comunidades tenían la amarga experiencia de las detenciones y los martirios. Por ejemplo, de Santiago. Pero la persecución la experimentaron todos. Pedro, los apóstoles, Pablo, en sus varios viajes. Durante los primeros siglos se pretendió destruir la fe de los cristianos con la violencia física. En otras ocasiones, sin que ésta desapareciera, los cristianos se han visto oprimidos en sus derechos más elementales. Sufren campañas dirigidas para minar su fe, ironía por radicalizar los valores cristianos, presión ambiental que amedrantan a los más débiles. ¿Cuántos cristianos han seguido a Cristo en medio de la persecución y las dificultades? Su respuesta ante las dificultades ha sido perseverar, dando testimonio de Jesús y de su evangelio hasta la muerte. Es el testimonio más creíble. Hay mártires breves e intensos como el de Esteban. Hay martirios largos, el testimonio y las dificultades de cada día a lo largo de años. Y hoy se nos invita a no cansarnos de este amor y de esta fidelidad. ¿Damos en nuestra vida un testimonio así de creíble para los que nos rodean? ¿O nos echamos atrás por cualquier dificultad? Cuando surgen estas dificultades en nuestro camino de seguimiento de Cristo, hacemos nuestras palabras de confianza del Salmo. A tus manos, Señor, encomienda mi espíritu. Sabemos perdonar. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.